Están escuchando Radio Macondo, Radio Independiente, les llega a través de www.radiomacondo.fm Hablemos de la violencia en el país. Desde 1899, cuando arranca la Guerra de los Mil Días, hasta 1958, las guerras bipartidistas que se dieron en este periodo de tiempo dejaron a 320 mil colombianos muertos. Se desplazaron dos millones de personas, casi la quinta parte de la población del país por aquel entonces. Desde mediados de los 60, cuando arrancan las luchas con las guerrillas de izquierda, hasta nuestros días, el conflicto armado ha dejado a 220 mil colombianos muertos y se han desplazado a más de 4 millones de colombianos de sus tierras. Esto quiere decir que desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, 540 mil colombianos han perdido la vida por temas relacionados con la violencia política. Tenemos que frenar ese río de sangre, acabar con ese conflicto y entrar en una dinámica de paz. Recientemente, el presidente Santos ha dicho que si las conversaciones siguen en buen camino con las FARC, muy probablemente el 1 de enero del 2016, los colombianos podríamos estar celebrando un cese al fuego definitivo con la guerrilla más antigua del mundo, con las FARC. Estás escuchando Radio Macondo, Radio Independiente.